Vamos a tocar el agujero para todos vosotros Yo te quiero No por tu linda cara, tu chalete en la playa o tu corte de pelo Yo te quiero No por tus piernas largas, tu mirada alocada o todo tu dinero Yo te quiero Te diré lo que siento Ay, yo te quiero Te voy a ser sincero Yo te quiero Por tu ilustre trasero Por tus pechos de acero Por tus trajes de cuero Yo te quiero Por tu francés y tu riego Por tus besitos negros Por tu bendito agujero Por tu bendito agujero Por tu bendito agujero Ay, por tu bendito agujero Yo te quiero No por tu simpatía Generosa alegría Prodigioso talento Yo te quiero No por tus buenas obras Estás tu vida agradecida O todo tu intelecto Yo te quiero Te diré lo que siento Ay, yo te quiero Te voy a ser sincero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Por tu ilustre trasero Por tus pechos de acero Por tus trajes de cuero Yo te quiero Por tu francés y tu riego Por tus besitos negros Por tu bendito agujero Por tu bendito agujero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Por tu ilustre trasero Por tus pechos de acero Por tus trajes de cuero Yo te quiero Por tu francés y tu riego Por tus besitos negros Por tu bendito agujero Por tu bendito agujero Por tu bendito agujero Por tu bendito agujero Ay, por tu bendito agujero Oh, 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 oh Show